Diferencias entre la tuberculosis latente y la tuberculosis activa. La Mycobacterium tuberculosis es la bacteria causante de la tuberculosis o TB. Se propaga a través del aire e infecta principalmente a los pulmones, pero también puede afectar otros órganos del cuerpo. Este personaje representa la bacteria de la TB activa. Las bacterias de la tuberculosis son muy pequeñas y solo pueden verse con un microscopio. En esta animación se muestran mucho más grandes para una mayor facilidad. Los síntomas de la tuberculosis activa incluyen tos crónica, dolor en el pecho y tos con sangre. Sin embargo, algunas personas infectadas con TB son portadoras de la bacteria, mas no presentan síntomas y parecen estar sanas. A esto se le conoce como una tuberculosis latente. Este personaje representa la bacteria de dicha infección. A diferencia de la tuberculosis activa, la tuberculosis latente no es contagiosa. El sistema inmune lucha con éxito contra la bacteria y la mantiene bajo control, evitando su propagación. Este personaje representa nuestro sistema inmune, que nos protege de las enfermedades. No obstante, la tuberculosis latente representa un riesgo para la salud. Sin tratamiento, de una de cada 20 a una de cada 10 personas con tuberculosis latente desarrollará la activa en algún momento de su vida. Esto es del 5 al 10 por ciento de los casos. La vacuna cutánea contra la TB protege a los niños de contraer formas graves de tuberculosis, pero no evita contraer una latente o que ésta pase a ser activa. Los niños menores de 5 años tienen un mayor riesgo de desarrollar una tuberculosis activa, pues su sistema inmune no ha madurado. Aquí vemos que el sistema inmune no puede vencer a la TB. Esto también podría suceder si el sistema inmune se debilita debido a la diabetes y el uso de drogas u otras afecciones. Para los pacientes con VIH, en especial los que no toman medicamentos, el riesgo de desarrollar una tuberculosis activa es mucho mayor que para las personas con otras afecciones. Este personaje representa al VIH. Este virus es muy pequeño y solo puede verse con un tipo especial de microscopio. En esta animación lo mostramos mucho más grande de lo que en verdad es, a fin de verlo con facilidad. La tuberculosis latente solo puede ser detectada por un médico o un proveedor de salud mediante una prueba cutánea de tuberculina o un análisis de sangre. Es necesario hacerse la prueba de la TB latente si se es VIH positivo o se ha tenido contacto con personas con TB. También, si se está recibiendo diálisis, un tratamiento con factor de necrosis antitumoral, preparándose para cualquier tipo de trasplante o si se padece de silicosis. Si la prueba no está disponible, la exposición diaria a la tuberculosis o al VIH por sí sola podría calificar para recibir el tratamiento de la TB. Consulta con tu médico si las pruebas de TB latente están disponibles en tu localidad y si sería adecuado realizártela. De ser necesario, él también te indicará la mejor manera de tratar y controlar esta afección. Juntos, pacientes y médicos, podemos vencer a la tuberculosis latente y prevenir la tuberculosis activa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.